Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, esta vez vamos a ver lo que es el Test Alport. El Test Alport es una prueba psicométrica que mide los principios y valores morales que rigen la conducta de un individuo. La prueba puede resultar útil a las empresas cuando quieren conocer algo más del candidato a un puesto, ya más que sus conocimientos o sus aptitudes en una materia específica. El objetivo del Test, bueno, fundamentalmente trata de realizar un análisis a los individuos de sus valores y principios y de su adaptación al medio social. El estudio de la naturaleza humana se basa en la comprensión y entendimiento de los valores que rodean a la persona. A través del Test, bueno, podemos lograr encontrar la importancia y el peso de una serie de valores definidos por la prueba. Bueno, pasando a lo que es el Test, ahorita lo que vamos a ver es una forma de hacer nuestro trabajo más fácil en cuanto a lo que es la aplicación de pruebas psicométricas a los candidatos. En este caso nos vamos a apoyar de lo que es Google Drive con Google Forms. Es el formulario para hacerlo en línea y bueno, estar evitando hacer capturas en papel y también las interpretaciones que nos quitan bastante tiempo. Bueno, lo que vamos a necesitar para lo que es la automatización es obviamente el cuadernillo, el cuestionario del test. Las dos partes, la 1 y la parte 2. En el cuestionario vienen las instrucciones de cómo ir calificando las respuestas de acuerdo a lo que nosotros pensemos o lo que nosotros decidamos contestar. La otra parte también es la clave de respuestas del test y lo que es la parte de las interpretaciones de cada uno de los valores. Alto valor, bajo valor y bueno, lo que es la parte en medio que no presenta valores superiores al promedio de la gente. Bueno, una vez que tengamos lo que es el cuestionario, nos vamos a la parte de Google Drive. Aquí está Drive, ya inicié sesión a través del correo de Gmail y bueno, creamos una carpeta. Esta es llamada test al port y bueno, para poder crear lo que es el formulario de aplicación en línea, nos vamos a la parte de nuevo, acá buscamos más, formularios de Google. Aquí nos pregunta que si empezamos a crear y compartir el formulario, en este caso yo lo tengo compartido. Y bueno, nos va a crear este archivo del icono en color morado. Y ya vamos a poder ir agregando lo que son las preguntas. Aquí por ejemplo, para crear una pregunta, aquí nos muestra la parte donde vamos a ir seleccionando más. En este caso yo ya seleccioné o agregué lo que es las respuestas y lo único que vamos a ir haciendo es copiar. Copiar y pegar, por ejemplo, acá ya la tenemos. Le damos clic y automáticamente nos deja editar cada una de las preguntas. Aquí está la número uno, el principal objetivo de la investigación científica. Y aquí está el principal objetivo de la investigación científica. Y bueno, de lo que son las respuestas, si estás de acuerdo con la alternativa A y en desacuerdo con la B, bueno, aquí tenemos lo que es los valores de las calificaciones. ¿Qué es esta parte? Aquí las estamos poniendo en forma repetitiva para evitar que el candidato se confunda o está regresando al principio para ver cuál es la respuesta que está eligiendo. Una vez que ya terminamos de crear lo que es nuestro formulario, es decir, copiar y pegar cada una de las preguntas de todo el cuestionario, aquí está, de la primera parte y de la segunda parte que se divide el test. Y bueno, para poder agregar lo que es el encabezado del banner, nos vamos a esta parte del icono que parece unas acuarelas, le damos clic y nos va a desplegar en esta parte. Y aquí vamos a subir lo que es la imagen. La imagen debe de medir 300 por 1200 megapíxeles. Y bueno, para el tema de las respuestas le damos clic en la parte de respuestas. Si todavía no tenemos creado el archivo de respuestas, bueno, le damos clic en esta parte del Excel de Google Forms. Y bueno, nos va a vincular o nos va a abrir lo que es una página. Y bueno, aquí ya la tenemos. Test Alport, Respuestas. Aquí nos van a ir cayendo cada una de las respuestas que cada candidato emita. Y bueno, van a crearse en formato de Excel del Forms. Y bueno, como sabemos no es compatible con lo que es el Excel. Aquí está, por ejemplo, una prueba. Acá tenemos arriba lo que son las respuestas y los datos. Y abajo van cayendo y se van acumulando lo que son las respuestas de cada uno de los candidatos que realicen el test. Bueno, una vez que ya tenemos como el formulario y tenemos que ya van cayendo las respuestas, nos vamos a la parte del Excel, en donde estamos ya, que le llamo en este caso Forms, en donde estoy pegando solamente lo que es las respuestas que están cayendo en el archivo de respuestas del Google Drive. Bueno, aquí está, solamente es copiar y pegar. Aquí están las respuestas. Aquí estamos extrayendo las respuestas, los valores, que es 3,0, que es la respuesta. Primer valor, segundo valor. Y lo mismo para cada una de las respuestas. Eso es de la sección 1, de la sección 2. Bueno, tenemos que es de la A, B, C, D. Y bueno, ya aquí se van ordenando de acuerdo a lo que el candidato ordenó. De 4, 2, 3, 1, de acuerdo a lo más importante que él crea. 1, 3, 2, 4, 4, 2, 1, 3. Y bueno, ya aquí se van procesando automáticamente. Aquí estamos usando una fórmula de valor izquierda de la celda. Acá está, de la AK2, 1. Bueno, le estamos indicando que nos extraiga el valor. Bueno, aquí tenemos otra vez lo que es el cuadernillo, si lo queremos imprimir y lo queremos aplicar en papel. Y bueno, las interpretaciones, los valores del test, de cada uno de los valores. Tenemos la parte en donde procesamos lo que es las respuestas. Parte 1, del 1 a 8. Y bueno, aquí vamos obteniendo de la 7 a la 4 los valores que vamos obteniendo. De la 9 a la 16, de la 17 a la 23, de la 14 a la 30, de la parte 2, de la 1 a la 6, de la 7 a la 11 y de la 12 a la 15. Lo mismo. Aquí solamente estamos haciendo una suma. Valores. Aquí está. De los valores. Bueno, este es el test que estamos usando, que estamos vinculando de las respuestas y la estamos colocando en donde deben de ir. Aquí, por ejemplo, de la 1, bueno, tenemos que es 4, 2, 3 y 1. Y entonces acá tenemos lo que son los valores. Del cuadro, bueno, únicamente estamos repitiendo lo que es los valores y estamos obteniendo la sumatoria. Y hacia abajo tenemos lo que son los totales de valor teórico, de valor económico, de estético, social, político, religioso. Y bueno, acá tenemos lo que son los valores. Y bueno, aquí tenemos ya los valores de interpretación, bajo, medio o alto. En este caso, si es de 0 a 34 puntos, es bajo en valor teórico, medio, 35 a 45. Y bueno, aquí estamos usando ya un condicional. Que si este valor de la celda D56 se encuentra entre 0 a 34, bueno, que nos arroje un valor teórico, bajo. Y si es de 35 a 45, valor teórico, medio. O si es arriba de 46, bueno, que nos ponga un alto valor teórico. Una vez teniendo ya estos datos, nos vamos a la parte de resultados, en donde estamos graficando. Que de 0 a 30 es valores bajos. De 30 a 50 son valores medios. Y arriba de 50 son valores altos. Aquí ya tenemos el ejemplo del proceso. Y bueno, acá están las interpretaciones de cada uno de los valores que tenemos. Acá, por ejemplo, como es prueba, bueno, la mayoría salió que es valor medio. Y bueno, no presenta aspectos sobresalientes. Valor dentro del promedio de la población. El fin de esto es hacer nuestro trabajo mucho más fácil. Una vez que nosotros le enviemos lo que es un link al candidato, él va a contestar. Van a caer las respuestas en esta parte. Y lo único que vamos a hacer, vamos a copiar lo que son las respuestas. Las vamos a pegar en esta parte de la página. Y automáticamente nos podremos ir a resultados y poder analizar de forma gráfica y las descripciones de los valores. Esto nos ahorra bastante tiempo, lo podemos hacer. Lo pueden aplicar ustedes con sus test o, bueno, lo pueden solicitar por una mínima cuota de recuperación. Lo pueden obtener. Bueno, eso es todo. Espero y les sirva. Hasta la próxima.